Atravesar el país de una costa a la otra es un viaje en el tiempo. Lo más reciente son las glaciaciones y se ven estos cerros redondeados, muy buenos para la agricultura porque tienen el sedimento traído por los glaciares. Pero también hay formaciones de roca expuesta tan antigua como 200 millones de años, incluso hasta 400 millones de años. Se reconocen en el mundo varias caminatas de larga distancia únicas que las debe hacer uno una vez en la vida, como el camino del Inca, la famosa Hot Roots de Chamonix a Sermat, o aquí en Inglaterra la famosa Coast to Coast, en donde se camina de la parte este de la isla al lado oeste o del oeste al este. Lo más tradicional es empezar en el mar irlandés, o sea, al lado oeste, y terminar en el mar del norte, en esta parte donde estamos ahora, que se llama Robin Hood's Bay. En total se caminan 192 millas en dos semanas, en donde se cruza por tres parques nacionales espectaculares, el Parque Nacional de los Lagos, el Parque Nacional de los Dales, y el Parque Nacional de los Yorkshire Moors. Es parte de los Yorkshire Dales, un parque increíble, natural, con colinas y valles extensos. Las extrañas formas de la roca se deben a erosión por acción del viento cargado de arena, luego de la última glaciación hace 18,000 años. Tienen nombres misteriosos de druidas. Y llega mi hora favorita, picnic con queso cheddar. Por la pandemia no podemos entrar a castillos ni las famosas abadías abandonadas. Este fue declarado patrimonio de la UNESCO. Las ovejas son parte del paisaje. Estoy en el extremo norte del Parque Nacional de los North York Moors. Moors significa páramo. Esta zona es Cleveland, los cerros de Cleveland, y pocas veces se lo ve cubierto de nieve. Normalmente lo que se nota son las florecitas rosadas del Heather. Heather es la planta dominante de estos páramos. Heather en español es Bresno. El hombre ha talado árboles y cultivado la tierra de los Moors por siglos. Los suelos son acídicos y como resultado el 34% es páramo. Hoy se preserva, aunque su origen no fuera enteramente natural. Aquí se casa tradicionalmente el urogallo rojo. Queda un 22% de bosques. Atrás mío están los acantilados más impresionantes de Inglaterra. Se llama Sutton Bank. Y es una roca expuesta de todo el Jurásico, diferentes capas del Jurásico. Ese sector se levantó y es lo que formó los Moors. Se levantó hace 50 millones de años. Y todo lo que tenemos acá a mi izquierda es un valle formado por el paso de un glaciar. En la última glaciación. Sostiene la leyenda que el rey Arturo y sus caballeros viven en una cueva bajo el castillo de Richmond. No tuve la oportunidad de hacer toda la caminata de costa a costa debido a la pandemia. Pero poco a poco he visitado los Dales, los Moors, que son los páramos. Y sobre todo la parte este del norte de Inglaterra. Mi costa a costa termina en la bahía Robin Hood. Buscando fósiles escondidos en sus rocas. Hasta el próximo miércoles.